¡Hola, hola a todos amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí su amigo Coyote haciendo cumplir la ley de Morphe. Estamos en un episodio más de Construyendo la Casa Japonesa y vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior. Pues en el episodio anterior ya habíamos construido lo que viene siendo nuestra casa y en la parte inferior ya tenemos hecho casi todas las paredes, el piso y hemos construido la cocina, el salón y nuestra sala de no sé qué, de comer o qué sé yo. Y pues eso es lo que hemos hecho en el episodio anterior. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este episodio? En el episodio de hoy vamos a empezar lo que es el segundo piso. ¿Y cómo vamos a construir el segundo piso? Pues primeramente vamos a colocar lo que viene siendo nuestros pilotes o nuestras vigas que irían en esta parte de aquí, siempre con la madera así sin refinar. Y estas vigas serían, bueno en realidad esta es, ajá, y vendría a salir la otra aquí, está aquí y vamos a poner la otra, vamos a contar que sea justamente en el medio. Y al parecer aquí no está al medio, así que, no, sí, tendría que salir justamente donde sale la columna, así, bien. Bien, y la otra aquí, y aquí tendríamos esta, ajá, y, y esta que vendría aquí, bien. Quiero ver, aquí tenemos dos, tenemos que calcular que esto sea igual, no, ahí tenemos tres, entonces vamos a mover un poco más, ups, vamos a mover un poco más esta aquí justamente. Y esta aquí, uy, para que haya tres, como en esta parte, ¿verdad? A ver, uno, dos, tres, entonces me volví a equivocar, lo siento, perdón amigos, perdón. Y vamos a construir ya nuestro segundo piso, ¿y cómo es el segundo piso? Bueno, déjenme les explico. Normalmente en las casas japonesas tienen un segundo piso muy diferente, que prácticamente se eleva y tiene, bueno, ya van a ver, vamos a colocar esto, las picas aquí, y aquí, y me voy a bajar porque creo que desde abajo será más fácil. Y colocamos esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Les estoy muy agradecido a los pocos que me han estado viendo, yo sé que este canal apenas tiene que un mes, creo yo, de que lo he comenzado, y bueno, estoy muy agradecido con las personas que me están viendo, y eso vale mucho para mí. Les estoy agradecido, espero que podamos crecer, por favor, sigan viendo los videos, voy a tratar, espero, tengo pensado que para el próximo año, ya poder, este, empezar a jugar cosas más interesantes, ya no solo Minecraft, porque ahorita, porque Minecraft es lo único que puedo jugar en esta computadora, y que podemos decir que es actual, porque de ahí, este, podrían jugar a juegos viejos, no sé, ya voy a ver, vamos a ver, bueno, ahora vamos a alargar todo esto, hasta acá, uy, muy bien, y ya se está haciendo de anoche, permítame un momento, siempre se me falta, se me olvida, bien, y vamos a hacer de días nuevos, bien, bien, esto que estamos colocando, viene siendo la base de nuestro segundo nivel, que empezaría, ya justamente, donde comienza, bueno, donde está la, el área del cuadrado, o sea, bueno, ya van a ver, aquí estamos haciendo este cuadrado, que sería, la parte superior, definitiva, donde van a ir las habitaciones, y algún salón, no sé, en realidad, de interiores de casas japonesas, no tengo mucho conocimiento, pero sé que tienen que tener sus habitaciones, y sus baños, así que, no hay problema, todo es normal, si, para la decoración, me voy a investigar un poco más, pero también, que, que es lo que quiero hacer, aparte de la casa, pues, estaba pensando, que sería bueno, hacer así como, este, como unos jardines zen, eh, colocar, eh, algunas puentes, o unos, que crucen alguna área, a unos bosques, tipo bonsai, no sé, cosas así, que se ven, le den más ambientación, a lo oriental, aquí en Minecraft, y bueno, ya tenemos, prácticamente, terminada, el área, bien, colocamos esto, y, ah, tengo muy sensible el ratón, bien, ya tenemos el área, ahora, lo que vamos a hacer, es que vamos a cubrir esto, con madera, todo esto, con madera, y, así que, voy a hacer un pequeño corte, porque, no creo que sea necesario, estar viendo, como coloco, tablón por tablón, nuevamente, así que, cuando lo tenga listo, voy a regresar, y, continuaremos, con la elevación, del segundo piso, nos vemos, ya regreso, y, bueno, regreso, y, para contarles, bueno, este, primeramente, ya tenemos, el, la, la parte superior, cubierta, completamente, lo que puse, fue, unos laps, primero, lo que puse, fueron unos bloques, a la orilla, y, luego, del otro lado, puse, bueno, de la parte, ya interior, puse unos laps, eh, para que, tuviera este efecto, así, como que, la, la viga, sobresale, un poco más, y, déjenme que les cuento, que, tuve un problema, con la chimenea, o, con la hoguera, de aquí, del centro, porque, al parecer, se me estaba quemando, todo, y, la bajé, un poco más, pero, ahora, tengo el problema, que, no sé, cómo hacer, porque, yo quería poner, esto, más elevado, así, que, a ver, si puedo poner esto, aquí, y, de ahí, y, no, se ve feo, bueno, lo voy a dejar por aquí, por un momento, así, después, voy a ver, porque me caigo, y no quiero caerme, como lo reparo, y, bueno, es eso, no creo que ya, ahora, tenga problemas, lo que estaba pasando, es que, como las, los bloques de nether, estaba muy arriba, entonces, el fuego, este humito, subía, y, empezaba, a chamucar, todo, lo de aquí, pero, bueno, ya tenemos esto, controlado, espero, yo, no vayamos a sufrir incendios, inesperados, y, aquí, ya, tenemos, lo que, viene siendo, la parte superior, abierta, completamente, que, es lo que, vamos a hacer, a continuación, bueno, a continuación, vamos, a, empezar, ya, la parte, esta, que, viene siendo, el área, eh, de arriba, y, para esto, para esto, vamos a colocar, aquí, unos, unas maderillas, esto, tengo que arreglarlo, no sé si es por la sensibilidad, que me está saliendo, doble clic, ahí, que si pongo dos veces, muy bien, ahora, vamos a subir, nuevamente, esto, así, y, así, y, así, y, así, y, ¿qué es lo que estamos, pensando, hacer, en la parte de arriba? pues, no lo sé, no lo sé, ahorita, solo vamos a colocar, los espacios, luego, vamos a empezar, a distribuir, ya, las áreas, aunque ya, tengo, más o menos, planeado, que es lo que, la línea, o, si, lo que, quiero, realizar, por cierto, ¿qué es lo que pasa con los lapses? en algunos casos, si uno viene, y pone un laps, eh, qué sé yo, por ejemplo, en un área así, y, después, quiere poner otro bloque sobre, porque, por ejemplo, una cama, una torch, o algo, entonces, pasa esto, entonces, eso es lo que no queremos, ¿verdad? ¿qué es lo que hay que hacer, entonces, para eso, por esa razón, coloqué, en la parte, de abajo, los coloqué, a modo de que quedaran ya, este, como, bloque arriba, nivel arriba, para que, cuando nosotros queramos, poner algo en el piso, se pueda poner fácilmente, eso es un detalle, que, solo se los, hago saber, para que, no se, tenga en la cabeza, después, y, porque, es que no puedo poner nada, encima de uno, porque tiene que estar, en un nivel, superior, o sea, algo así, que la puedes poner aquí, entonces, queda el espacio abajo, o la puedes poner, aquí abajo, y, entonces, eso es la función, del app, o laps, creo que así se llama, en inglés, porque en español, se llama, escalones, creo que eso es, bien, ahora, que vamos a hacer, vamos a hacer las columnas, como hicimos en la parte inferior, las columnas de madera, justamente así, subiendo, y, vamos a poner, la velocidad rápida, para que vean como, hacemos la estructura, y, vamos, bien, ya tenemos, la estructura, de la parte superior, ya va tomando forma, ahora, que, es lo que nos falta, bueno, el techo, primeramente, obviamente, vamos a tener que, ver como colocamos el techo, y, 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 las paredes, que las paredes, nuevamente, vamos a utilizar, nuestra querida lana, para poner, para poner, esto, y esto, y esto, y esto, ahora, esto, lo vamos a acelerar, nuevamente, para que vean, como colocamos, la lana, de las paredes, y, ya, de las paredes, y, 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 Bien, ya tenemos las paredes, que estaba viendo, que esto me ha quedado un poco elevado, o sea que la ventana, o sea el nivel, me ha quedado un poco elevadillo, pero no hay problema, solo vamos a rellenarlo con bloques de madera. Para que todo quede a un nivel en el que podamos ver desde la ventana, y bien, ya tenemos lo que viene siendo la parte superior, casi terminada, quedaría ya solo el techo, y por último la decoración, que para lo del techo en estos momentos voy a hacer ese corte mágico, porque, bueno, primeramente les voy a enseñar como pienso armar el techo, para que vean, y al final tengamos la posibilidad de ver la casa terminada, por lo menos en la parte de abajo del techo, porque tiene dos techos, tiene dos caídas de agua, podría decirse, que es la parte que hemos dejado libre en estos momentos, y la otra parte que es la de este piso, bien, y vamos a terminar ya con esto, para que ya comencemos con lo del techo. Bueno, primeramente estaba pensando en buscar un color para el techo, que la verdad a mi me gustaría tener, me gustaría tener el techo este, de un color diferente al de la madera, porque he visto que en muchos casos hay un techo azul, pero no he podido observar, si aquí en Minecraft, hay colores para las escaleras, que lo dudo, de hecho solo tenemos las escaleras típicas de piedra, que la verdad no estarían mal, y los escalones de piedra podrían ser nuestro techo ya definitivo, y para eso vamos a poner aquí, esto, esto y esto, y que rápido, bien, tendríamos esto, que aún no estoy seguro, si quedaría bien, así que lo que voy a hacer es que vamos a hacer un corte en todo lo que arreglo esta parte de adelante, para ver cómo queda, y así mostrarles, y después terminaría con todo lo del rodeador, así que regreso en unos momentos. Bueno gentes, hemos regresado, y como pueden observar, ya tenemos más o menos planteado cómo es que lo vamos a realizar el techo, vamos a colocar unos talones, pero también déjenme decirles que yo me había equivocado, así es, me equivoqué en el área de la parte de la planta de arriba, y entonces era muy pequeño, entonces tuve que ampliarlo un poco más, y hacer, este, bueno, derribar todo lo que ya se había hecho y volverlo a hacer, y también, eh, si observan, eleve un nivel más, y he puesto esta piedra luminosa, para que tenga, este, como mayor, eh, como es, eh, mayor luminosidad en el interior, o sea, no está todo a oscuras, como pueden observar, coloqué esto, y aquí hay unas vigas, que son las que sostienen toda la parte superior, y eso es, las modificaciones que hicimos, aquí en el interior de la casa, pues, me había equivocado, pero ya, ya, ya lo resolví, y esto es más o menos como iría quedando, ya, el techo, o la parte superior del techo, inferior del techo, perdón, y arriba colocaría, el, la otra caída de agua, ¿verdad? así que, ya con eso, vamos a tratar de terminar esta, esta parte, para eso solo vamos a, a necesitar ya de la, de los escalones, y colocaríamos estos escalones, de esta forma, y, y, y aquí me salte unos pedazos, los vamos a poner, de verdad que no me había fijado, pero la verdad que, que bueno que, 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 que modifique, porque a mí me agrada como ha quedado esta parte con la piedra luminosa, le da más luz al interior, y queda más amplio también, la parte de adentro, se ve como una diferencia de los niveles, y, no sé, me gusta, me agrada como se ve por dentro, y colocaremos estos aquí, ups, ahí me equivoqué, y, y aquí, y aquí, y, y también me faltaría este, luego, luego, luego de eso, sí, hay que elevarse un poco más, aquí, y, aquí habría, un poco más, y este es el del medio, y lo mismo pasaría con, este, así que voy a acelerar, la velocidad, para que vean como es el proceso, la construcción de este techo, y después, continuamos, amigos, amigos, me acabo de dar cuenta de algo, que también es una estupidez mía, y perdónenme, por favor, disculpenme, había, me había fijado, no me había fijado que esta área, está bien, todo bien, sí, pero, esta, está más angosta, así que lo voy a modificar, y ya cuando regrese, me despediré, y tendré listo ya lo que es el techo, y todo eso, así que, regreso en unos instantes, nos vemos, sí, es que miren, solo le voy a mezclar, aquí hay 2, 1, 2, 2, 3, entonces, esta es la viga de interior, y esto es verdad, y en cambio, aquí tenemos una de distancia, y aquí como ya lo tapé, no se ve, pero, si se fijan, tenemos igual, solo 2, así que, hay que modificar eso, pero solo desaparece, lo demás está bien, menos mal, así que, regreso en unos instantes, no se preocupen, y bueno gente, estamos aquí ya nuevamente, ya tenemos todo resuelto, solo faltaría, colocar estos últimos, escalones, en esta parte de aquí, lo dejé al final, para que vieran, más o menos, como va, todo, potrado, voy a decir, se ha colocado, y, con esto, terminamos, el techo inferior, y solo faltarían, nuestros pequeños detallitos, que serían en las esquinas, de nuestra casa, de nuestro techo, así para darle, un plan más oriental, y, que faltaría este también, bien, colocamos esta, y, esta, así, y, por último, la torta, para iluminar, y así, ya quedaría, nuestra casa, querida, casi, ya terminada, en el próximo episodio, lo que vamos a realizar, va a ser, el techo, vamos, ese sí, lo vamos a mostrar, cómo se hace, el techo, de arriba, y, quizás, vamos a empezar, a decorar, un poco, el interior, como pueden observar, ya, entramos aquí, y, tenemos, ya, nuestra, sala, todo iluminado, y, creo que, sólo faltarían, unos pequeños detalles, para que esto, quede, completamente, bien, espero, les haya gustado, y, por favor, suscríbanse, si quieren ver, un poco más de esto, y, cómo se construye, esta casa, vamos a seguir, y, vamos a ver, lo del exterior, también, vamos a arreglar, un poco el exterior, vamos a hacer unos jardines, vamos a hacer, como, unas puentes, en esta área, no sé, bosque, vamos a prepararlo todo, para que la casa, esté bien, ambientada, en el terreno, y, bueno, pues, gentes, me despido, no sin antes, decirles, que nos vemos, en un próximo episodio, de, cómo construir, tu casa japonesa, hasta pronto, nos vemos, adiós. Adiós. Adiós.